vale cambiamos de tercio completamente vale estamos adentrándonos en la madriguera del conejo oye este hombre este hombre tiene una cara de buenazo bueno pues vas a flipar y no es lo que aparenta los dibujantes tienen esa cosa que no es como los artistas plásticos o performen que a veces aparentan lo que son que vamos a meternos ya en unos terrenos cada vez un poquito saldremos de vez en cuando un poco más enfermizos vale esto es lo típico que es un serial killer por eso dibuja para saber lo canaliza de esa manera vale vale este es un tipo llamado de cooper vale que pasar vale la acaba de describir tiene cara de tener sótano y tiene muchos cuchillos colgando en la cocina venga perdón perdón venga vamos bueno que juzgue cada uno yo os hablo de su trabajo y ya que cada uno juzgue no es un dibujante canadiense a mí sinceramente me parece como dibujante alucinante bueno ahora hablaremos de un libro que tiene que yo es de los libros que tengo más leídos porque a nivel dibujo lo que es dibujo las formas como trabaja el volumen es una maravilla vale es una maravilla es como que hace lo que quiere es un grandísimo dibujante pero tiene una temática bueno pues muy peculiar vale que en esas estamos vale vale ya viendo los cuadros que hay atrás más o menos esta es una obra suya vale el tipo es sobre todo ilustrador vale dibujante y tuvo bastante experiencia laboral en el campo de la animación vale y eso ha impregnado mucho ahora está muy metido en el cómic en el dibujo pero en su día tuvo sus pinitos en la animación y se impregna mucho en su obra vale de hecho si ves ves este cuadro recuerda mucho a esos dibujos animados de los años 20 de betty boo y todo este rollo así como muy muy loco pero luego él mezcla además pues cosas muy sexuales donde los cuerpos parecen casi como blandos todo se retuerce las caras todo es como muy muy blandurrio no es como una especie de locura rara como con esas caras siempre muy sonrientes muy histriónico es tremendamente histriónico la técnica yo diría que el tipo bebe un poco de todo no hace técnica digital y también hace técnica más tradicional la ambientación que él suele utilizar siempre y lo vamos a ir viendo que según van pasando las obras es muy retro futurista que suena ese término de hecho el tipo fue uno de los colaboradores encargados de los diseños de los fondos de la serie futuro más a mí me encanta futuro más dinero pues sabes que futuro más tenía ese aspecto como retro futurista no como ese futuro así un poquito aquí en la obra de cooper lo vamos a notar mucho porque es un poco la temática que le gusta entonces bueno vemos aquí estos seres como estas mujeres enormes con esas piernas enormes a él le gusta mucho es lo agultado sabes como lo blando las carnes que caen como esa cosa esos labios así carnosos todo es muy así no pero no es bello porque no es exagerar como como hacen algunos dibujantes exagerar el busto femenino no es como buscar monstruosidad belleza no lo tienes es como que está en la línea que separa una cosa de la otra pues se puede hacer un poco de zoom pregunto para ver mejor las piernas a ver es porque la que es la que hemos visto antes yo no sé si la gente lo ha apreciado pero o sea lo que era la figura está compuesta de múltiples figuras la puedo pasar hacia atrás es como todo va a saber como si todo fuera blando lo va a sirviendo no como si derramar a todo de hecho tuvo problemas bastantes con fíjate los fíjate esto es que es tremendo gary beisman veo aquí también un poco no sí pero sí pero sobre todo yo creo que el bebé de los dibujos animados de los años 20-30 es donde más gary beisman también también tiene un poco ese de la ilustración publicitaria de esa época también que había mucho más como es con también tiene ese toque un poco añejo de que también veíamos antes sí pero pero es como me acaba de decir omsi damon sadamon lo de que como poroso o esponjoso y es verdad es exactamente que ha definido es la definición exacta si es blando no todo incluso en sus cómics más futuristas donde el rollo futurista siempre hay bastante arquitectura no verás nunca un edificio totalmente recto todo es blando si es curvo vale y ya digo tuvo bastantes problemas con series que hizo porque eran de una temática sexual un poquito depravada oye me gusta mucho me gusta mucho que bueno que nos descubras esto tío me gusta mucho la obra de este autor yo tengo este libro suyo que es una maravilla luego es eso que las ediciones las cuidan mucho en todas las ediciones que está al revés perdón no sabes no no es que esté al revés sabes que es así que tiene dos principios vale empieza vale tiene aquí vale 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 y aquí tiene otro bueno locuras de bueno sí 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 entonces a ver espero que quiero ponerte alguna página que sea un poquito así espectacular a esta es maravillosa fíjate mal en pasada sí sí a mí es un dibujante que me alucina y a mí también me gusta mucho es muy buena mucho que bien que no lo estás presentando yo no conocía y me gusta mucho está vas a ver algunas mejores ya digo esta no diría que es de las mejores que tiene pero es muy representativa de su trabajo vale esas caras como si todos estuvieran drogados verdad todos y los ojos este brillo lloroso que parece que se ha metido algo no sé si es la descripción que ha hecho antes el compañero de esponjoso y blando es la describe perfectamente y luego fíjate fíjate en la vegetación verdad es como nuestro planeta totalmente es que es el rollo tanto este artista como el otro que nos estás presentando es como que realmente han recreado su propia sí pero saludan así que creo que se ubica más en el planeta tierra con criaturas es verdad que la obra que dijimos del emigrante no ahí sí que se va totalmente aunque yo no sé si eso lo definiría como retrofuturista o más como alguna especie de épica fantástica o alguna cosa así no porque no vemos tecnología como tal en saután creo que predomina más la magia no porque vemos barcos que flotan si no sabemos muy bien cómo criaturas que flotan en cooper si hay más tecnología incorporada no más naves espaciales más ese rollo no eso es lo que yo creo que diferencia un poco un género de otro pero bueno qué bueno hoy me gusta mucho 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 ostras pero aquí ya es un registro muy distinto no cooper es pintor y dibujante vale entonces lo que hemos visto antes son lienzos suyos de hecho ahora vamos a ver más adelante una foto suya de un lienzo y vas abajo vas a alucinar abajo parece que hay un autorretrato no está ahí como camuflado si este que se ve con las gafas y el que haya al lado seguro que es el listado que bueno si mira lo ahí está muy bien hoy está muy chulo me gusta mucho la verdad me gusta o sea esta pieza me gusta pero para el conocimiento que yo tengo esta vez como que ya la asocio más a otras cosas que he visto sabes en cuanto a lo que viene a ser cartoon dibujos animados y tal las otras tiene un rollo como más intimista más no sé como si fuera un bueno más privado con más más interior código aquí está en un código más cómic y el cómic al final tiene que comunicar con bastante más claridad entonces sean los cómics suyos yo los recomiendo encarecidamente el libro que os comentaba antes aparte de este demostrado tenía un cómic que esto que nunca se debe hacer que es prestarlo y no acordarte de a quién se lo prestas cuál es a ver si lo tengo yo no lo sé si lo tienes tú soy capaz de irme hasta allí a recogerlo no te digo más pues a ver si te animas a whistle creo o si whistle era sí creo que sí y es una historia que fíjate yo me atrevería a decir me atrevería a decir que la que la hizo sin guión yo creo que la improviso directamente el estre de un personaje así que sale de un huevo y de repente va a una ciudad así muy futurista y todo el mundo son súper la gente es muy depravada acaban metido en líos y el personaje es como muy inocente muy cándido no le pasa de todo no y yo recuerdo es cómic muy pequeñito leerlo una y otra vez por el dibujo porque lo bien hecho que estaba dibujado lo bien aplicada que estaba la plumilla esto todo es entonces bueno este concretamente que es más es más nuevo no sé si será directamente digital todo pero yo los trabajos que he visto de él son a plumilla y de hecho creo que tengo aquí dentro de las fotos una página original donde se ven incluso los tachones de la plumilla ya veréis es muy bueno este tipo muy bueno trabajando este es este es el libro succión he dicho ah bueno que la traducción en inglés creo que es whistle este es este es el libro que yo más he sobado en mi vida porque no sé el dibujo me me enganchó muchísimo porque es un dibujo que es como muy bonito no en el término como muy redondito muy muy fácil de leer pero a la vez es muy oscuro la historia no me enganchó muchísimo me enganchó muchísimo si se hacéis con este es como mini además es muy chiquitito es es tamaño a seis prácticamente este lo tenías en berlín no sí lo tenías pero lo debí prestar a alguien no recuerdo a quién y me suena haberlo visto igual cuando alguna vez en alguna visita es el típico cómic que siempre prestaba porque era como si quiero introducir a alguien en el cómic o liarle digo lete esto hay gente que me lo devolvía incluso diciendo uy esto es demasiado fuerte yo no sé ya mira aquí hay una página con sus tachoncitos y todo no de plumilla o sea qué línea más bonita más allá de la historia que ya digo que yo tengo la teoría de que el tipo la medio improviso porque es demasiado enrevesada inconexa el personaje acaba en lugares como que parece como que todo cae por pasadizos parece como todo un poco improvisado no pero es maravillosa o sea funciona genial y el dibujo es vamos absolutamente genial qué te parece me encanta me estaba acordando un poco de robert cramp pero pero no por nada porque en realidad es muy distinto el tratamiento que tiene robert cramp es como muy de detalle no con la línea y todo ese punto también creo que cramp es un poco más psicológico y jugando con él pues con nuestros complejos nuestros miedos es más yo diría que cramp es más freudiano y directamente para mí robert cramp es lo más parecido a una obra de arte en papel o sea a ver me refiero dentro de lo que viene a ser el ámbito del cómic o sea porque llega un punto en que cuando ya usas el cómic como trabajo terapéutico donde lo que estás haciendo es un poco ese trabajo introspectivo de tus neuras tus terapias sabes tú todas tus tus traumas todas las cosas que tienes ahí hay guardadas y de repente lo vuelcas ahí en el papel yo creo que ya el medio es lo de menos para mí es que un poco como lo que sucede con Woody Allen cuando de repente tú estás viendo una obra de arte de Woody Allen donde sí vale alguna obra de arte que es una película donde estás viendo una trama y tal pero es tan evidente que es todo el rato un diálogo que tiene él consigo mismo del que te está haciendo partícipe y que aquellos con como reflexiones y que tiene un toque como de una profundidad que muchas veces no sueles ver en el cine que para mí ya es como que traspasa el medio que estaba usando para expresarse como podría ser el cine o en este caso robert cramp con el cómic para ser algo que lo de menos es que has que has usado para para poder comunicar lo importante es el hecho de que lo que estás expresando es algo como muy fuerte porque es como muy muy íntimo muy personal donde te estás un poco abriendo te muestras de una manera frágil no y eso es algo que me parece como muy valiente me parece muy interesante es lo que muchas veces hemos hablado de la importancia del guión del discurso pero es que además estamos hablando de gente que aparte de lo que tú comentas son buenos en su oficio entonces generan escuela y esta gente son buenos dibujantes o sea son buenos en su oficio entonces se genera hay un pack perfecto que es historias increíbles con un dibujo increíble entonces tienes ahí la mezcla perfecta y eso es lo interesante seguimos viendo cosas de este venga de este autor bueno esta es la portada del libro que te he enseñado antes vale pues eso esos personajes blandos mira las piernas de ella con esos bultos los tras vale vale no la había visto sí 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 que luego el tipo por lo que yo conozco y he leído es un es un personaje muy cuerdo en el sentido de con su pareja es creo que es padre o sea que corresponde a la imagen que hemos tenido de él al principio no de buenazo y es un tipo totalmente ubicado y totalmente vamos insertado en la sociedad ya que no es nada de hecho veremos luego un autor que es realmente no estuvo insertado en la sociedad vale o sea que ese sí que podemos decir que era un ser peculiar todo él en todos los aspectos su obra vale pero aquí hablamos de un tipo que oye que es libre a la hora de crear dice porque no puedo volcar mis complejos miedos o lo que sea o simplemente fantasía si es que a veces cometemos el error de pensar que el que vuelca ficción un poco más depravada es que él también lo es y no es verdad o sea esto es como plantearse es el que escribió el silencio de los corderos con mi agente es absurdo es una novela de ficción donde precisamente como es ficción tú puedes volcar ahí tus fantasías tus locuras y ya está pero no quiere decir claro lo compartas siquiera eso eso sería un tema de debate muy interesante sobre el tema de la corrección política en ámbitos como puede ser el cómic y tal pues claro robert cram ahora mismo muchas de las piezas que son más conocidas de él estarían súper vetadas ya esta pieza que buena también y lo que lo que iba a decir antes de cram yo a cram le veo si compara lo comparamos con este autor más freudiano y creo que cooper se centra más en el tema externo en el sentido de lo enfermizo creo que cram se centra más en los miedos internos no puede ser más en sus fobias no si esas manías cooper también y en realidad creo que todos los autores lo hacemos en cierto modo no espero creo que cooper disfruta mucho más juega mucho más pues eso la piel lo externo lo blando lo no vemos este personaje y abrazado a esa giganta jugando con ella un poco incluso no bueno pues qué rollo psicológico puede haber ahí a lo mejor es simplemente el juego no es la cosa como de bueno yo veo ahí o sea quien no ha tenido alguna vez una fantasía de cuando estás pensando en tu pareja o no o una chica que te gusta y de repente imaginarte que pudieras realmente hacerte pequeñito 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 y poder explorar todo su cuerpo y pero pero a mí este tipo de fantasías me gusta pero date cuenta de una cosa rai cuando hablamos hace ya mucho tiempo en unos vídeos de algunos autores como milo manara por ejemplo a quien tú rebautizabas como magnamara sí me acuerdo sí sí no hace falta no hace falta perseguir toda la vida milo manara también juega con eso no con la sexualidad y tal pero él lo hace desde un tipo de dibujo muy bello sigue un canon que también para mí esto me parece bello pero digamos que bueno desde el erotismo podría manera sigue una estética mucho más académica no vamos a decir pero aquí lo que vemos aunque haya eso hay degradación física aquella enfermedad tú observa bien los cuerpos son personajes que si los vieras en la vida real dirías a este personal le pasa algo grave la piel hay algo raro en ellos a esa obsesión es lo que yo creo que que hace interesante el trabajo de cooper creo que hay sexualidad pero hay culpa también cada vez que este tipo de dibujo me encanta a mí el el feísmo por así llamarlo es como que me llama mucho la atención estamos hablando de un tipo que tiene una técnica que echa para atrás pintura al óleo ya podemos ver un dibujo muy loco muy tal pero esto está totalmente pensado estudiado medido o sea que aquí está cooper en acción en su sótano en su sótano es lo que iba a decir ahora sí pero vemos aquí al detalle y observa qué maravilla qué maravilla el color la forma los brillos que tuvo antes hacías mención verdad las transparencias no los seres que crean esos seres no que a mí ya digo que me parece mira las manos las manitas que tienen contra esos tres dedos así ya están ahí ya se lo resuelve es maravilloso las mujeres que aparecen son hermosas pero no son las mujeres estándar que nos vende la publicidad si no no vete a los típicos canales de belleza exactamente los canales de belleza los rompe eso es lo que me parece interesante también de su trabajo los cómics de cooper yo ya digo que hay que verlos aunque no te guste el cómic porque se aprende ya esto es gente que viendo su dibujo aprendes son escuelas su obra es escuela tenerlos por casa tal es y observarlos es aprender algo nuevo sí sí totalmente de acuerdo carteles que también ha hecho bastantes que le hemos visto tan pronto haciendo obra de fine art no pintura y al óleo y tal como por ejemplo puede hacer carteles puede hacer cómics que igual tienen un otro toque el dibujo más infantil los dibujantes en general lo son o sea saltan ha hecho animación ha trabajado ha colaborado en cine el dibujante está todo pinta ilustra hace cómic en realidad todos los dibujantes que te he presentado lo que de momento te presentaba han hecho de todo es lo bueno que tiene el dibujo el dibujo se puede aplicar a un montón de cosas no no me gusta mucho este tipo de o sea este tipo de visión sabes cuando hay artistas que rompen barreras y que no no se quedan ahí como anclados con que no yo soy artista yo que sé de de galería y yo por eso yo no podría hacer nunca un cartel o no podría ilustrar un libro me encanta que se rompan moldes y pues eso no como como puede ser el caso de cooper